¿Qué pasa con el cuerpo? Entonces ya casi saliendo nos dijeron que mejor nos fuéramos al Ministerio Público y ya todos los hermanos nos juntamos allá en el Ministerio Público. Él era un hombre intachable, honorable, humilde, honesto, era un hombre ejemplar en toda la palabra, siempre al pendiente de todos, de sus hermanas, de toda su familia, cuando tuvo a sus padres, de sus padres, entonces siempre, siempre fue responsable en todo. El mejor hombre, se puede decir, como sacerdote y como ser humano.